El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua revela que continúa en aumento las estadísticas de remesas al cierre del 2021. Los datos publicados al mes de noviembre sitúan la cifra en 186.600 millones de dólares. Lo anterior se traduce en un incremento de 22.5% respecto al igual mes del año pasado, según la entidad financiera. En términos de remesas acumuladas a noviembre se totalizaron 1.933.2 millones de dólares, siendo 16.4% de incremento respecto al 2020. Marco Aurelio Peña, analista económico nicaragüense, considera que los datos de remesas desafían a cualquier política pública del gobierno. Agrega que Nicaragua se ha venido manejando como una economía de subsistencia o sobrevivencia, y esto contraviene los deseos de superación de la población. Yo he dicho de que vamos a empezar a cambiar o Nicaragua va a dar un salto cualitativo o habrá un cambio estructural cuando nuestros nicaragüenses dejen de irse para buscar una calidad de vida que no encuentran hasta la fecha en su país por la estructura del aparato productivo que actualmente no logra ocupar a la mayoría o a una gran parte de la fuerza de trabajo. Calificada, semicalificada y no calificada. Pensemos también en los trabajadores, en los recolectores de café, que van a buscar suerte también al vecino país de Costa Rica. Se ha venido hablando de una economía de subsistencia, se ha venido hablando de una economía de sobrevivencia y quizá no es que las personas vayan a morirse de hambre o inanición, pero en realidad la vida no se trata únicamente de sobrevivir. Es decir, una economía, una buena economía, una economía que va marchando bien, es una economía donde hay abundancia, no donde hay escasez. Y en este caso, estamos hablando de la migración, hablamos de escasez de condiciones y particularmente de trabajo para que el ser humano se desarrolle y haya una autorrealización. En términos de desarrollo, el ser humano va buscando su autorrealización y cuando en su país de origen no encuentra esa autorrealización, tiene que tomar esta decisión difícil, porque es difícil separarse de sus familias, separarse del lugar de donde se ha crecido, de donde se ha educado y la gente se va. ¿Qué pasa ahí? Hay un gasto público per cápita, de alguna u otra manera, sea en salud o educación, pero en la que se ha incluido por parte del Estado. Sin embargo, esta persona va a realizarse a otro país. Los principales países de origen de las remesas continúan siendo en primer lugar Estados Unidos, con el 67% del total de dinero remitido hacia Nicaragua. Le continúa España con 12.6%, Costa Rica 11.7%, Panamá 2.7% y El Salvador con 0.6% según el registro oficial. Marcos Medina, Noticias 12.